Parte de los terrenos de la cooperativa agrícola se destinarán a aparcamientos gratuitos. El alcalde José María García Urbano ha confirmado en una entrevista a Radio Estepona que la zona más próxima a la calle Terraza será habilitada como un parking gratuito en superficie que paliará la supresión de plazas en las calles que están siendo peatonalizadas. Este pulmón verde ya anuncio que va a tener dos partes. Va a tener un parking a ras de calle Terraza gratuito para todos los vecinos de la zona, en fin, para todos los que vengan. Así podemos de alguna forma compensar. Yo reconozco que algunas plazas de aparcamiento se han eliminado de las calles que se están arreglando y esas 80 o 100 plazas de aparcamiento que se han eliminado, pues hay 80 o 100 coches que tienen dificultad para aparcar. Bueno, pues en la zona de la cooperativa, en la parte baja, junto a la calle Terraza, va a haber esas 80 o 100 plazas al aire libre, gratuitas y por tanto accesibles para todo. El resto de los terrenos se destinará, como estaba previsto, a un gran parque público conocido como Pulmón Verde. El solar ya pertenece al Ayuntamiento de Estepona, tras haber culminado los trámites jurídicos, por lo que la demolición de las instalaciones de la cooperativa comenzará en breve. El regidor añadió que las máquinas empezarán a trabajar por la zona colindante con la avenida de Andalucía, con el fin de que la cooperativa tenga más tiempo para llevar a cabo su traslado. La operación ha permitido a la sociedad sanear sus cuentas, liquidando una deuda de más de un millón de euros y contar en un futuro próximo con unas nuevas instalaciones, algo que garantizará su supervivencia económica, según su presidente. Nos vamos a unas parcelas nuevas, unas parcelas cómodas, unas parcelas adecuadas a las necesidades que tiene, pero además con algo principal para cooperativas, que es con unas cuentas absolutamente saneadas, sin ningún tipo de deuda con nadie, y después esto nos va a poder provocar que mantengamos un sector que, como digo, además ahora mismo está dando ingresos a 250 familias esteponeras trimestralmente. La cooperativa agrícola espera trasladarse a su nueva ubicación en el polígono industrial en un plazo máximo de un año.